¿Por qué no vamos a ganar o no vamos a terminar fortaleciendo a quien está en el gobierno? O no hemos conspirado lo suficiente, todavía no está al punto el golpe, nos falta más guerra sucia, nos faltan más calumnias, más mentiras, nos falta debilitar más al gobierno, al presidente y entonces sí, ¿qué clase de demócratas son? Y es muy lamentable que el INE no promueva la consulta. Me estaba mostrando mi esposa Beatriz un cartelito del INE difundiendo la consulta de revocación del mandato. Aviso a los ciudadanos de las secciones electorales. 37.54, 37.57, 37.63 y 37.64. Se les informa que la mesa receptora donde podrán emitir su opinión en la consulta sobre la revocación del mandato a realizarse el próximo 10 de abril de 2022. Se localiza en el Centro de Desarrollo Comunitario Pueblo Quieto, domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, Manzana 7, Lote 2, Colonia Pueblo Quieto, Código Postal 14040, Tlalpan, Tlalpan, Esquina, Tomoctezuma correspondiente a la sección electoral, 37.64. Entonces, hay que buscar los avisos estos, como Dora la Exploradora. ¿A qué cree que se debe a esta actitud del INE, presidente, no querer difundir la consulta y que sea la y los ciudadanos? Estos, muy parciales, no actúan como demócratas. Es una postura facciosa, corriente, porque el pueblo sí quiere participar. Eso lo deberían de saber. Ese es hasta un consejo que les doy a los líderes de los partidos de oposición. Que no se olviden de eso, es elemental. El mexicano quiere participar, quiere ser tomado en cuenta. El decirle, no participes, es ofenderlos. Y vi unos carteles, también así como el caso del presidente municipal. Una alcaldesa de la Ciudad de México, difundiendo un cartel en donde insultan a los que van a ir a votar. O sea, muy malos, o sea, descompuestos. Pero todo eso tiene un efecto de búmeda. Si se dedican al noble oficio de la política, lo primero que tienen que hacer es conocer al pueblo. Eso es lo primero, porque sin pueblo no hay nada. Como decía el presidente de Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No puede ser que alguien esté en la actividad política y que ni le tenga amor al pueblo, pero ni siquiera todo esto no hay que olvidarlo. Y eso fue por una decisión equivocada, absurda, de declarar la guerra al narcotráfico. Y de querer enfrentar la violencia con la violencia. Y eso fue lo que descompuso todo. Por eso debe de explicar Felipe Calderón el por qué le dio tanta confianza a García Luna. ¿Por qué llegó a ser García Luna su brazo derecho? Y que informe. ¿Por qué tomó esa decisión de dejar a García Luna con esa responsabilidad? Y también el por qué tomó la decisión de actuar de manera precipitada, sin un diagnóstico y sin atender las causas antes de mandar a reprimir. Y aunque se burlen de nosotros, ya es otra política. Es atender las causas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y vamos avanzando. Ya son buenos los resultados en esta materia. Dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Oye, pero pues es que sí es un chorro, ¿no? O sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para que de una devaluación, pues yo te diría casi abrupta del peso mexicano, ¿no? Si López Obrador gana con amplio margen... Y no hay tratado. Y no hay tratado. Y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma energética. Evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México. Y se puede ir ahí hasta 27, 25, 27. Ahí está. Qué bueno que no se cumplió el orgullo. Bueno, muy bien. Pues yo pienso que si existe esa información o ellos tienen esos elementos, deben de presentar una denuncia y confiar en las instituciones. ¿Pero es su confianza en el fiscal? Aunque usted ni le pone ni le quita... Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros. Los ministros ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades. Y repito, ya no es el tiempo de antes. Ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie. No se fabrican delitos, no se protege a influyentes. Ya no es lo mismo de antes. Y pues qué bien que ustedes están atentos a estas investigaciones y son bienvenidos aquí. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. de manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. No, no, pero... El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo. Los consejeros y magistrados. pero ya vamos a plantear la reforma para que hay una renovación y que lo haga el pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes de inovetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos. 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. de que saquen más votos ese va a ser el presidente. Buscando que sean mitad mujeres mitad hombres. Pues es que andan solo en busca de coloquialmente hablando de las podridas. en eso andan. Entonces inventan qué fue lo que sucedió en el aeropuerto de Cancún al mediodía. Se cayeron unos espectaculares y entonces se dio a conocer que era una balacera y que había habido después una explosión y como pues hay comunicación ahora sí que al momento por los teléfonos por las redes la gente que estaba ahí pues se asustó. Pero así estamos entonces hay que actuar con responsabilidad con ética en el caso de los medios todos las redes sociales y los medios convencionales. ¿Cuál sería el mensaje para los turistas que pues salieron asustados ayer y el mensaje de que les reconfortaría para retornar y que tengan la confianza? México México es un país con tranquilidad con paz la violencia está limitada a muy pocas regiones del país que quieren quieren forzar porque el almirante de agenda agujera estaba jefe de zona naval en Acapulco lo que se debe de saber si se sabe los adversarios quieren este hacerlos quedar mal a nosotros incluso si pudieran echarnos la culpa a nosotros de la desaparición de los jóvenes lo harían este saben de que pues son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa tienen organismos de inteligencia para tareas especiales está demostrado que los que participaron en lo del basurero los marinos que están este actuando que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes pues están actuando desde oficinas centrales desde aquí eso lo digo porque de inmediato ¿no? Denise Dresse Dolly Esteve que pues obedecen a otros intereses no quiero polemizar más si quedan nada más legisladores electos uninominales que les llaman si se está todavía analizando pero de que va a haber una disminución sin duda y lo mismo en el caso de el presupuesto a los partidos políticos a los partidos y en el funcionamiento de del órgano electoral sí presidente cuesta mucho es el organismo electoral más caro del mundo y además este sin confianza este necesitamos se estaría considerando por ejemplo el voto de los mexicanos establecido un órgano que realmente haga valer la democracia en el país que es fundamental no regresar a los tiempos del fraude electoral imagínense lo que le costó a México el fraude del 2006 la imposición de Felipe Calderón para legitimarse después de que se robaron la elección declara la guerra al narcotráfico y se desata la violencia todo eso se pudo haber evitado y también no se hubiese deteriorado tanto el país no hubiesen vendido tanto entregado bienes recursos naturales entonces el fraude hace muchísimo daño están muy molestos no les sale nada en política una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo hay que cuidar eso entonces ya están imagínense en el senado llevan un rompecabezas le llaman lego lego un lego de la casa de José Ramón un lego cuánta creatividad ternuritas ternuritas vi un video no un mensaje que me gustó mucho de una persona inteligente que las hay muchísimas la mayoría de los que actúan o interactúan en las redes sociales miren aquí este señor Fernando Beluzarán todos quieren el lego de la casa gris bodoque mayor de López Obrador eso es lo que hicieron este una cuestión muy creativa una casa rentada y todo un escándalo y estaba yo viendo algunos que decían nos debe una explicación nada ya hemos hablado bastante José Ramón tiene 40 años está casado rentó una casa con su esposa 100 mil pesos mensuales yo no lo haría pero él es este independiente y le rentó un particular para no dejar a España fuimos colonia nos invadieron y fuimos colonia tres siglos luego nos invadió Francia en dos ocasiones 1838 la guerra de los pasteles un pretexto porque se fue a España y quería venir Francia a dominarnos luego pues fueron los conservadores de México a buscar a Maximiliano y nos invadió de nuevo Francia cerca de 30 mil soldados franceses invadieron nuestro territorio era el ejército más poderoso del mundo en ese entonces y nos liberamos y se restauró la república Estados Unidos nos invadió dos veces bueno antes se confabuló para que Texas pasara a formar parte de Estados Unidos supuestamente se independizó Texas y luego ya se anexó a Estados Unidos también es así que el héroe de la batalla de pueblo Ignacio Zaragoza nació en Texas cuando Texas pertenecía a Coahuila esa es nuestra historia y luego nos invaden 1847 también con un pretexto nos declaran la guerra y todo para garantizar que no haya apagones que no nos falte la energía eléctrica y que no aumente de precio pero para eso necesitamos poner por delante el interés público porque si se los dejamos a las empresas hay empresas que tienen una dimensión social cívica ética pero hay otras que son dominadas por el lucro y piensan que dinero llama dinero no se conforman con utilidades razonables entonces para que eso no suceda para no exponernos a lo que yo llamo la libertad del zorro en el gallinero pues para eso hay que poner orden para eso es el estado porque hay muchos tecnócratas que piensan que el estado debe de diluirse y que todo lo tiene que resolver el mercado no el estado no puede incumplir su responsabilidad social y la política la buena política se inventó para poner orden en el caos miren miren como lo explica él esto es lo que hicieron en España esto es lo que les está causando el problema en España en Europa y es lo que impusieron aquí y que queremos corregir nuestro sistema de la luz nosotros tenemos un sistema que se llama sistema marginalista marginalista es entran primero estos elementos los elementos más baratos con estos precios aproximadamente 10-20 euros la energía eólica la energía solar la energía hidráulica si se necesita más entonces entran elementos más caros la nuclear fundamentalmente 40-50 euros el megavatio hora y seguimos tirando de energía más y más y más cara pero nuestro sistema está diseñado para que con que entre un solo megavatio uno solo de gas toda la factura se paga a precio de gas este es el sistema marginalista porque entiendan la metáfora del jamón es como comprar 999 gramos de jamón barato un gramo de 5 jotas y pagarlo todo a precio de 5 jotas así funciona nuestro sistema tiene una lógica detrás en 1992 cuando se diseña este sistema lo que se quería era pagar mucho a esta gente a la gente que metía centrales renovables y que metía cuestiones eficientes y se les pagaba como si tuvieran energía cara aquello tenía un efecto entonces y tenía un sentido entonces pero hoy hoy está distorsionando los precios hasta este punto hasta el punto de que como todo vale 544 euros eso es lo que hemos pagado esta semana hay compañías que están recibiendo todo este margen extra de beneficios a las que les cuesta 10 euros producir y tienen 534 euros de excedente a las que les cuesta 20 euros producir y tienen 524 euros de excedente y que dice la unión europea oiga este sistema de beneficios caídos del cielo que se llaman pueden ser tomados por los estados y se abre la puerta a esto a decir a las eléctricas se les puede detraer este ingreso extra porque lo que nos está pasando es esto que hay momentos en nuestro sistema en el que no contamos con nada cuando Fox a 5 minutos del actual aeropuerto de Cancún vendió Fonatur a 7 pesos el metro cuadrado 300 hectáreas de manglades ¿sí o no? ¿quién dijo algo? ni lo que vale un metro de esta alfombra son unos falsarios entonces no van a prosperar porque el pueblo es mucha pieza y ellos piensan que es el tiempo de antes a ver convocamos a 10 artistas famosos y decimos de que se está destruyendo la selva y no al tren maya y ya con eso paramos la obra y si y eso lo este apoyamos en campañas de medios de información de la mayoría de los medios conservadores como Lore de Mola que todavía me está pidiendo explicación que por qué mi hijo se enriqueció debería de pedírsela a él pero yo podría decirle que mi hijo en comparación a la fortuna de Lore de Mola es este muy modesto Lore de Mola no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos yo también no le llego es más si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene ¿de dónde ha sacado tanto? ¿quién pompó? ¿quién 13 departamentos la Ciudad de México es una inmobiliaria nada más que no hay investigación periodística pero sería bueno saber dónde están los departamentos y cuánto valen y eso nada más en México que habría que ver las casas de descanso las casas de campo y los departamentos en el extranjero y que nos diga si es cierto que tiene un departamento en una casa cercano a una casa de Genaro García Luna y que nos diga también igual que Calderón si es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río y que piensen que Adolfo López Mateo nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos entonces ¿cómo el PRI va a actuar en contra del lidiario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos en qué se van a convertir ojalá y este los dirigentes los dejen en libertad a los representantes populares a los legisladores y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones a lo que le dicte su conciencia en absoluta libertad que no sea un asunto cupular que no los copten pero hay tiempo y ojalá si ya habían presentado esa iniciativa pues ojalá y la sostengan que debatan más al interior de sus fracciones incluso y luego lo vi este publicado creo que en el reforma algún periódico que vinieron a jalarnos las orejas y que este nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa pues eso como es lógico nosotros no podríamos aceptarlo ni ni de Estados Unidos ni de Canadá ni de China ni de Rusia y si hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que este participara un grupo pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado no se aceptó y alguien se adelantó a decir de que este nosotros íbamos a aceptar este que un grupo pues casi vigilara nuestra actuación en todo caso el grupo de revisión sería externo no tendría ningún involucramiento con la reforma que usted plantea no es que no aceptamos es una decisión nosotros tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos han sido muy respetuosos pues ni conozco la empresa petrolera ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia a alguien no soy corrupto entonces Loret piensa que yo soy como él o Claudio Iquiz González como toda esta gente deshonesta inmoral y quieren este enlodarnos pero van saliendo las cosas para ser opositor se necesita tener autoridad moral un corrupto está muy difícil que puede enfrentarse a un gobierno lo hacen polvo yo he aguantado he resistido porque tengo un escudo que es mi honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida y por eso he salido muchas veces como ser poeta de la calumnia ileso y vaya que se han lanzado fuerte y no han podido nada más tengo mi tribunal que es mi conciencia que es el que más me importa casi me confieso todos los días que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.